Marcus Brink de Thomson Reuters y a Mario Andrade de Lloyd y agradecer esta muy amable invitación. Vamos a compartir con ustedes el panorama macroeconómico de Colombia. Santiago ya cubrió lo pertinente a la reforma tributaria y a la reglamentación de la reforma tributaria. Por el mayor gusto, si hay alguna pregunta sobre eso, más adelante la podemos responder. Yo quisiera aprovechar estos minutos simplemente para dar un mensaje entre ustedes, un mensaje de optimismo, de confianza en nuestro país, sobre todo, en nuestros pilares económicos, en lo que ha avanzado Colombia en materia económica en los últimos años. Y para ese propósito quisiera mostrarles alguna información. Lo primero es que tenemos hoy una tributación más competitiva, especialmente en lo que se refiere a los impuestos que pagan las empresas. Después de muchos ires y venires, después de varias reformas, al final llegamos a un punto y es menores impuestos sobre las empresas. Empezando por el impuesto a la riqueza, el antiguo impuesto de patrimonio, que este año ha tenido una tarifa máxima del 0.4%, el año entrante una tarifa del 0%, eso quiere decir que se elimina, que ya está previsto en nuestro ordenamiento legal, la eliminación del impuesto a la riqueza. Lo segundo, la reducción de los impuestos a la nómina que pagan los empleadores, que pasaron del 29.5% al 16% con la eliminación de los aportes a la salud, al ICBF y al SENA. Y lo tercero, la reducción de la tributación conjunta de renta más CRE, que llegó este año al 40%, pero que va camino del 33%, con una escala el próximo año en 37%. Todas estas medidas van a ayudar a bajar la carga tributaria de las empresas con el objetivo de estimular la generación de empleo y la inversión. Ya estamos viendo resultados, como la reducción de los impuestos a la nómina ya tiene cuatro años de vigencia, 2013, 2014, 2015 y 2016, ya empezamos a ver resultados de lo que esto significa como un incentivo muy potente para la generación de empleo formal, que era el objetivo de esta reducción de impuestos a la nómina. Si ustedes miran, la composición del empleo en Colombia, entre formal e informal, pasamos de estar 60 a 40, entre informal y formal, a 50 a 50. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todos los empleos que se han generado en Colombia, desde el 2012 en adelante, son empleos formales. Es decir, empleos que tienen prestaciones, en particular el DANE mide formal, en la definición que estamos usando acá, con aportes a seguridad social. Es decir, que pagan aportes a pensiones y a cajas de compensación. Esto ha permitido la mayor generación de empleo y los programas del gobierno han permitido algo muy importante para la economía colombiana y es la reducción de la pobreza. El 30% de la pobreza de la población colombiana vivía en condiciones de pobreza en el año 2010. Hoy es el 17,8%. Esta es una definición de pobreza que se denomina multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que abarca varios aspectos, digamos, de las condiciones de vida de las personas. No solo sus ingresos, sino también aspectos como su educación, la calidad de la vivienda donde viven, etc. Entonces, esa es una definición más exigente de pobreza y bajo esta definición, más de 5 millones de personas han salido de la pobreza y por ende ingresado a la clase media. La desigualdad, que es algo muy crónico en nuestro país, ha venido disminuyendo, medida con el índice de Gini. Hemos tenido avances en esta materia. Se ha reducido el índice de Gini y por ende se ha reducido la desigualdad. Y algo muy importante de lo que se habla poco en Colombia, la reducción de la tasa de homicidios y realmente de la criminalidad en términos generales. Este es un indicador que refleja y capta muy bien lo que ha pasado en materia de seguridad en Colombia. Pasamos de tener unas tasas de homicidios, de más de 70 homicidios por 100 mil habitantes, a estar hoy en los niveles que teníamos a comienzos de la década de los años 70, 24,9, muy en línea con el promedio latinoamericano. Un gran avance en materia de seguridad que es mejores condiciones para la inversión. Por muchos años se dijo que el menor crecimiento económico de Colombia estaba asociado a la mayor inseguridad. Pues bien, ya tenemos los niveles que teníamos antes de que se aumentara la inseguridad en Colombia. Esto ha permitido que la tasa de inversión, que es la relación entre inversión o formación de capital y PIB, esté hoy en uno de sus niveles más altos de toda nuestra historia. En promedio hemos estado en los últimos años de esta década en el 28%. Es decir, de cada 100 pesos se invierte en 28. Hace 15 años en Colombia la tasa de inversión era exactamente la mitad, 14%. Eso quiere decir que la fuerza más potente para estimular el crecimiento de una economía, que es la inversión, la tenemos en el mejor nivel histórico. Las empresas, los hogares invierten más ahora que en el pasado. Y de hecho no sólo esto, sino que somos el país de América Latina, entre las economías grandes, con mayor tasa de inversión. Somos el país donde más se invierte. Esto aquí hay que decir que es donde más confianza hay, donde más estímulos hay a la inversión. Tenemos tasas de inversión superiores a las de los demás países. Y hemos tenido también un gran avance en la profundización financiera. Es decir, el país se va modernizando y como parte de esa modernización tenemos más acceso a los productos financieros. Aquí está medida la relación crédito a PIB, que es un indicador de profundización financiera, pero hay muchos otros, como por ejemplo el número de personas o el porcentaje de la población adulta que tiene cuentas bancarias. Todo esto ha aumentado de una forma exponencial, especialmente desde el año 2010. Entonces, la profundización financiera es otra de esas variables que normalmente se tiene en cuenta para decidir y determinar qué tanto va a crecer un país. Mientras más profundidad financiera haya, más potencial de crecimiento tiene. Entonces, todos estos indicadores que les acabo de mostrar son los indicadores que uno podría decir son los fundamentales. Es lo que determina en el fondo, en sus causas más últimas, el éxito de una economía. Si una economía invierte más, crece más. Si tiene más profundidad financiera, crece más. Si tiene más seguridad es porque tiene mejores instituciones, crece más. Si tiene menos pobreza, crece más. Además, todos estos indicadores van en la dirección de que Colombia tiene hoy unas bases más sólidas para estimular el crecimiento. Pero no estamos exentos de choques, de fluctuaciones, de fenómenos que tengamos que atender y que manejar en diferentes coyunturas. Uno puede tener unos pilares muy sólidos, uno puede estar cruzando el océano en una embarcación bien construida, con buenos materiales, pero puede enfrentar una tormenta. Nada lo exime de eso. Eso fue precisamente lo que pasó en Colombia. Con la caída de los precios del petróleo tuvimos una fuerte tormenta, como pocas veces en nuestra historia hemos tenido que enfrentar. Se nos cayeron las exportaciones, para ponerlo en términos muy crudos y sencillos, a la mitad. Si nosotros pasamos de exportar 60 mil millones de dólares a exportar 33 mil millones de dólares. Es así de sencillo. Por la caída del precio del petróleo y también en parte por la caída de los volúmenes de la producción de petróleo. Solamente en dos episodios adicionales de nuestra historia habíamos tenido una caída a la mitad de nuestras exportaciones. En la gran depresión de los años 30 y en la guerra civil, la guerra de los mil días al final del siglo XIX. Pero ante ese choque tenemos buenos fundamentos, buenos pilares y tuvimos que capotear esa circunstancia ajustándonos. El primer gran ajuste que hicimos fue el de la tasa de cambio. Pasamos de ser un país que había vivido con un dólar a 1.800 pesos por muchos años, en muy poco tiempo, a un dólar de 3 mil pesos. Así de sencillo, una devaluación que fue traumática, dio pie para que muchas revistas y periódicos titularan que Colombia se había empobrecido. Claro, nos habíamos empobrecido cuando nos medíamos en dólares, pero como una consecuencia natural de que simplemente teníamos menos dólares porque se habían caído las exportaciones. Pero ese fue un efecto rápido, ese fue un ajuste muy, muy rápido que nos reacomodó. Todo nos llevó a un factor fundamental de ajuste y es reducir las importaciones. Se devaluó el peso, dejamos de importar tanto. Ese es el primer ajuste y el ajuste, digamos, que fue más inmediato. El gobierno, que recibía una parte importante de los ingresos petroleros, también tuvo que ajustarse y tuvo que reducir su gasto. Aquí en esta gráfica se ve cómo fuimos contrayendo el gasto público, donde además hay que tener en cuenta, se tuvo que acomodar dentro del presupuesto general de la Nación, dentro de los gastos del gobierno nacional, unos gastos que antiguamente se hacían con los impuestos parafiscales. El ICBF, el SENA, la salud, tuvimos que asumirlos directamente desde el gobierno ya sin esos impuestos. Esta es la parte que corresponde a las áreas rojas de estas barras. Entonces, ha habido un esfuerzo de reducción del gasto que es considerable para acomodarnos a la reducción de ingresos. Pero a pesar de ello, Colombia siguió creciendo. Esta vez, frente a un choque de esa magnitud, no tuvimos una crisis, no tuvimos una recesión. El país siguió avanzando, de hecho, a un mayor ritmo del que avanza el mundo, a un mayor ritmo muy superior del que avanza América Latina, de manera que en medio de esa situación tuvimos un comportamiento bastante destacado. De hecho, en materia de empleo, no tuvimos un gran aumento en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo del año pasado fue 9.2% en comparación con 8.9% en el 2015. Es decir, el mercado laboral reaccionó de una forma bastante resistente. Voy a saltarme esto. Y lo más importante, todo esto nos permitió, a pesar de la caída de las exportaciones, conservar la calificación triple B que habíamos obtenido precisamente cuando el precio del petróleo estaba en su máximo nivel. Cuando nosotros teníamos el petróleo por encima de 100 dólares por barril, la producción de petróleo en más de un millón de barriles por día. En ese momento alcanzamos la calificación triple B, la más alta de nuestra historia. Y a pesar del desplome de las exportaciones, logramos conservar la calificación triple B, cosa que no pasó en muchas otras economías emergentes. Miren, por ejemplo, las calificaciones de la mitad, que son las de Standard & Poor's. Tenemos disminuciones de las calificaciones de Brasil, de Sudáfrica, de Turquía, de Rusia. Estabilidad, según Standard & Poor's, en México, Chile, Perú y Colombia en la calificación, los países no sorprendentemente de la Alianza del Pacífico. De manera que en esa materia nosotros logramos algo importante que fue la estabilidad, la estabilidad de nuestra calificación. Los spreads de nuestra deuda, es decir, la tasa a la que colocamos nuestros bonos en el mercado internacional, han venido disminuyendo después del ajuste. O sea, ya pasó lo peor, ya se ha ido normalizando. Y tal vez una forma muy clara de ver esto es la tasa de los TES. En medio de ese choque, la tasa de los TES subió. Los TES a 10 años llegaron a estar a una tasa de casi el 9% anual. Y para este momento estamos en 6.4%, una reducción muy importante del costo del financiamiento de largo plazo. No sólo del gobierno, que es la tasa de los TES, sino de las emisiones de bonos del sector corporativo. Es decir, el financiamiento, el costo del financiamiento, el costo del capital se ha ido reduciendo. La tasa de inflación, naturalmente, con una devaluación de esa magnitud, agravada por el fenómeno del niño y con el elemento, digamos, adicional del paro camionero, pues naturalmente la tasa de inflación se disparó y llegó a casi 9% en julio del año pasado. Pero afortunadamente se ha venido corrigiendo la inflación. La inflación ya está en 4.69%. Nosotros proyectamos que antes de terminar el año volvamos a estar dentro del rango meta que va del 2 al 4%. Esto debe abrir el espacio para que se siga reduciendo la tasa de interés. Mañana tendremos Junta Directiva del Banco de la República. Allá discutiremos este asunto. Hoy no me voy a manifestar sobre esa materia. Mañana, después de la Junta, tendremos la rueda de prensa tradicional. Pero el hecho es que la disminución de la inflación, el que las expectativas están otra vez dentro del rango del 2 al 4%, abre, insisto, el espacio para bajar las tasas. ¿Qué fue lo más importante? Haber corregido un enorme déficit en la cuenta corriente. Es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones que surgió cuando cayó el precio del petróleo. Llegamos a tener un déficit de casi 20 mil millones de dólares en el año 2014 y en el año 2015. Este año será de algo así como 11 mil millones de dólares. Esto como porcentaje del PIB ya está dentro de un rango normal, razonable. El déficit de este año se espera de 3.6% del PIB. Es algo financiable. Es algo, digamos, que para una economía en pleno crecimiento como Colombia es perfectamente sostenible. De manera que ya hicimos ese ajuste en la parte más difícil de todas, que es la balanza de pagos, el sector externo de la economía. Hemos vuelto a tener repunte en las exportaciones, no sólo las petroleras por el mejor precio, sino también las no petroleras. En materia de crecimiento ya estamos otra vez viendo cifras positivas. Los pronósticos de crecimiento para este año tienen un rango muy amplio, del más pesimista de 1.8% al más optimista 3.5%. El gobierno tiene un pronóstico de 2.5%. Eso significa que los trimestres van a ser cada uno mejor que el anterior. Ese es el pronóstico que nosotros tenemos, que la economía va repuntando, en parte porque ya pasó el fenómeno del niño, porque ya estamos en el ciclo de disminución de tasas de interés, porque ya estamos en una situación en la que los mercados tienen menos incertidumbre, no hay incertidumbre sobre la reforma tributaria, no hay incertidumbre sobre el proceso de paz, factores que jugaron un papel importante el año pasado y que generaron incertidumbre. Y a pesar de todo esto, a pesar de estos ajustes, a pesar de haber tenido que enfrentar un choque tan fuerte, el gobierno ha logrado éxitos en todos los frentes. Aquí yo me podría demorar horas haciendo un inventario de los avances en los diferentes sectores, pero si ustedes toman, por ejemplo, los temas de salud, los temas de atención a las víctimas, los temas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de las carreteras, de la atención a la primera infancia, de los usuarios de agua potable, en el indicador que quieran, hay avances, el país ha progresado, el país está hoy mejor de lo que estaba antes, se ha desarrollado en un sentido integral, es decir, ha logrado que en todos los sectores se obtengan, pues no sólo más cobertura, sino también más calidad. Termino con lo siguiente, la reforma tributaria. La reforma tributaria ha sido parte fundamental del ajuste, porque necesariamente tenemos que reemplazar los ingresos que perdimos por la caída del petróleo y por eso esta reforma pues tuvo ese componente tan difícil asociado al aumento de la tarifa del IVA, porque no sólo teníamos que reducir la carga tributaria sobre las empresas con el objetivo de aumentar la inversión y el empleo, sino al mismo tiempo generar más recursos. Entonces, esto nos obligó a subir el IVA, los impuestos indirectos. Estas son decisiones complejas y difíciles, pero el país en esa materia es muy, digamos, siempre ha tenido ese elemento de responsabilidad en el manejo fiscal, el Congreso nos acompañó y pues finalmente logramos el objetivo, poder bajar la carga tributaria de las empresas y al mismo tiempo generar más ingresos. Fíjense ustedes el contraste con los anuncios que se hicieron ayer en los Estados Unidos. Ayer en los Estados Unidos se habló de bajar los impuestos, pero no está la dimensión déficit fiscal, no está la dimensión... ¿Y qué hacemos con los ingresos que se dejan de recaudar? Digamos que ellos pueden, al ser una economía triple A, pues despreocuparse de los efectos que eso pueda tener, pero en un caso como Colombia, nosotros tenemos que conservar nuestra calificación triple B, pues teníamos que pensar inmediatamente cómo compensar, de qué manera íbamos a compensar. Y la forma que compensamos naturalmente es a través de los impuestos indirectos, de unos elementos reforzados para la gestión anti-evasión de la DIAN y también, por supuesto, de la introducción de nuevos impuestos como los impuestos verdes. De manera que en esto nosotros actuamos con enorme responsabilidad. Voy a terminar simplemente diciendo lo siguiente. Nosotros tenemos una carta de navegación en materia fiscal, que es la regla fiscal. La regla fiscal va imponiendo un tope anual al déficit fiscal que puede tener el gobierno. Entonces, si ustedes ven la línea azul clara, ese tope es el que nos autoriza a nosotros el Comité Consultivo de la Regla Fiscal. El año pasado fue 4% del PIB. De aquí hacia adelante, pues tenemos que seguir reduciendo el déficit fiscal. Este año, 3.6% del PIB. ¿Qué se requiere para lograr esta senda? Que la reforma tributaria dé los resultados esperados. Y que nosotros mantengamos una disciplina sobre el presupuesto. Que tengamos un control estricto sobre los gastos. Entonces, en el frente de los ingresos esperados por la reforma tributaria, el parte que podemos dar con la información de los primeros tres meses del año es que vamos en línea con nuestro pronóstico, con nuestros cálculos. Hemos tenido un recaudo que es exactamente igual al que habíamos proyectado. Estamos recaudando lo que la reforma tributaria nos... lo que habíamos proyectado y anticipado con la reforma tributaria. Es decir, estamos cumpliendo en materia de recaudo. Y en materia de gasto, un control al gasto. Para poder lograr este déficit de 3.6% del PIB este año, que es nuestra meta y es nuestra obligación legal. Esto lo digo simplemente para que también se tenga claridad de que si adelante esta senda de reducción del déficit fiscal, tendrá que venir acompañada de dos elementos. Uno, que la reforma tributaria empieza a producir cada vez más. La reforma tributaria tiene un impacto en el tiempo que se va acumulando. No todos los efectos se sienten desde el primer día. Por ejemplo, la lucha contra la evasión es un efecto que se va dando a lo largo del tiempo. La formalización de la economía se va dando a lo largo del tiempo. Entonces hay unos efectos, digamos, dinámicos que se toman un tiempo en materializarse. Y por supuesto tendremos que seguir siendo muy estrictos con los gastos de funcionamiento especialmente, manteniendo los controlados, congelación de las nóminas, controla el crecimiento de los gastos de servicios personales en línea con una ley que está vigente, que es la ley 617, que está otra vez vigente plenamente y es una ley que impide que cualquier entidad tenga aumentos en sus nóminas, el gasto de servicios personales por encima de la inflación. Entonces tenemos que mantener ese control al gasto. Y estamos esperando el trabajo de la comisión de expertos que está analizando el gasto público para que tengamos otras ideas en cómo seguir reduciendo y controlando los gastos. Yo voy a dejar ahí porque tengo que retirarme un poco de la carrera. Vamos a firmar ahora con el señor presidente un decreto muy importante para la implementación de los acuerdos de paz, que es la creación del Fondo Colombia en Paz. Y tengo que estar presente allá en pocos minutos. De manera que muchas gracias por la invitación. Espero que el seminario hoy sea muy exitoso en términos de la interpretación y análisis de la reforma tributaria. Ya Santiago lo explicó, está en reglamentación. Hay varios decretos que están colgados de la página web del Ministerio de Hacienda. Esperamos los comentarios de ustedes. Hay muchos otros decretos que están todavía en preparación. Hay uno que será el próximo a salir, que es el de las entidades sin ánimo de lucro. También esperamos comentarios de todos ustedes, que entiendo son personas interesadas en los temas tributarios. De manera que siempre tendremos ese espacio de interacción a través del proceso que está establecido de colgar borradores para recibir comentarios. E ir reglamentando la ley de una forma que le dé más claridad, que sea una reglamentación que aporte en el sentido del trabajo de todos los auditores y de todos los expertos tributarios. De manera que aquí tendrán ustedes la oportunidad, seguramente a lo largo de este día, de analizar más en detalle la reforma y hacernos saber también cuáles aspectos consideran ustedes importantes que sean materia de reglamentación y el sentido y la orientación de dicha reglamentación. De manera que muchas gracias por la invitación y espero que, insisto, el día sea muy provechoso para todos ustedes. Muchas gracias.